Yeni Wafel Cumulongo La chica que esta afuera esa si esta de embuera La chica que viene pra entro Vivo el Swim PNK B' Y seguimos con este volumen 4 Mi hierko sigo de pie Y… Y de una voy a saludar a mi hermanito lindo eso que prometí el Madre jugar con el amor Pero eso siempre NUNCA pasó tono La chica que viene doğido Tengo el corazón dolido, ya ando desesperado Porque la mujer que yo quiero le ha hecho daño, mucho daño Tengo el corazón dolido, ya ando desesperado Porque la mujer que yo quiero le ha hecho daño, mucho daño Los chicos maten, toma la columna, Marco García, Leónis Y el fin de la zona, otro pecito, no debes actuar que escucha tu corazón Para que no viera, para que no viera ese caño Escucha tu corazón, escucha tu corazón No debes actuar que no viera, para que no viera ese caño Escucha tu corazón, escucha tu corazón Tengo el corazón dolido, ya ando desesperado Porque la mujer que yo quiero le ha hecho daño, mucho daño Tengo el corazón dolido, ya ando desesperado Porque la mujer que yo quiero le ha hecho daño, mucho daño Tengo el corazón dolido, ya ando desesperado Valeria Valentina, y que yo, y una foto De marito De mi rata party J.D. J.D. Y va a va, y va a va, y va a va a reír que estoy aquí Porque sé que fijo el que falle Olvíralo todo, sé que fijo el que falle Olvíralo todo, sé que fijo el que falle Olvíralo todo, sé que fijo mi malo De marito Uní, y voy mal Ajá unders, tú Me escucha tal solo, sé que fijo el que fijo Olvíralo todo, sé que fijo el que falle Olvíralo todo, sé que fijo el que fore Olvíralo todoloe, sé que fijo mi malo Le dedico a esta canción, escucha tu corazón Señor, estoy aquí y voy mal Olvíralo todo, sé que fijo it Olvídalo todo, sé que fui mi malo, te dedico a esta canción, escucha tu corazón. Y en el juego del amor, se me ha dado un error. No debes actuar, escucha tu corazón. Para que no llenas, no hay ganas de ganas. Escucha tu corazón, escucha tu corazón. ¡Vuela de produce! Y después de aquí, en el swing, sé que fui mi malo. ¡Vamos a mirarlo todo, sé que fui mi malo! Te dedico a esta canción, escucha tu corazón. Porque a la mujer que yo quiero le echó daño, mucho daño. ¡Vamos a mirarlo todo, sé que fui mi malo! Te dedico a esta canción, escucha tu corazón. Tengo el corazón dolido y a tu corazón desesperado. Porque a la mujer que yo quiero le echó daño, mucho daño. Tengo el corazón dolido y a tu corazón desesperado. Porque a la mujer que yo quiero le echó daño, mucho daño. ¡Gracias! ¡Gracias!